Música It's summer time Ladies looking hot Shaking up what they got Elephant man and cat Come on Me dominan los sentidos Y me llevan hacia ti Ellos sombren miran Y no puedo resistir Don't get shut by my aggression I just might be the one Let's get this conversation Just wind your body up Entrégame tu pasión And baila conmigo, bro Arriba en tu cuerpo bien lento junto a mí Te quiero, yo te siento Te siento así Pull me closer and closer And hold me tight to your body I wanna feel you, I wanna feel you near Wind up, wind up, wind up, oh yeah 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 A esa nena lo tengo tequilao Cuando lo bailo, lo bailo de lao Y lo empujo lo tengo zumbao Con mi cadera lo tengo amasado Boy keep doing what you doing, yeah Wind up, wind up, oh yeah Wind up your body, you don't have to stop Me quemo en tu fuego, que arde y crece más No pierdas más mi tiempo, échate pa' ti Esa magia de tu calor Ven baila conmigo, bro Cause I'm feeling you vibin', I'm vibin', high is exotic And I want you And I want you And I want you And I want you Y yo me entrego, me dejo, te vas por mis sentimientos Yo te deseo And I want you to do it to ya,icky, que arde y crece más Y yo te dejo, que arde y crece más Y yo me entrego, me dejo, te vas por mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!